¿Cómo recordáis la semana pasada? Hoy lo que vamos a hacer es leer el cuarto capítulo del libro de don Juan Tenorio, que os voy a poner en la pantalla ahora mismo, a compartir. Cuando salga la pantalla me avisáis. ¿Veis a la pantalla? Sí, pues lo que vamos a hacer es leer el cuarto episodio de don Juan Tenorio. ¿Quién empieza a leerlo? ¿Empiezas tú, Mónica? Sí, sí. ¿Lo tienes en la pantalla mía compartida? Sí, sí, ya lo veo. Sí. ¿Empiezo? Sí. Estamos en la casa de don Juan, que está a las afueras de Sevilla, cerca del río Guadalquivir. Doña Inés está inconsciente. Brígida y Ciutti charlan mientras la cuidan. Ciutti. Ciutti. Tarda don Juan. Debía volver a las doce de la noche. Y hace tiempo que pasaron... Que pasaron ya. Brígida. ¿Por qué no se quedó con nosotros? Ciutti. ¿Ves ese barco en el río Brígida? Brígida, sí. Ciutti. Don Juan nos llevará a ir al Enel. Cuando don Juan vuelva, no tendremos nada que temer. Aunque se lo encuentran en Sevilla, lo colgarán. Fundación Personas Zamora. ¿Quién quiere empezar a leer? Antonio. Sí. Don Inés empieza a despertar su tesis en marcha para dejar las cosas con Brígida. Que es algo muy verdad a Don Inés. Don Inés. Dios mío, cuánto tiempo he soñado. No recuerdo haber visto ese cuarto nunca. ¿Quién me trajo aquí? Brígida. Os trajo don Juan. Don Inés. Está en casa de don Juan. Miriraz por ese balcón. Y veréis que es el del convento. No comprendo lo que ha pasado en Brígida. Escuchaste. Estabas en el convento. Leyendo la carta de don Juan. Y de repente hubo un incendio horrible. Vos y yo estábamos tan distraídos con la carta que decimos que no sentíamos que nos faltaba aire para respirar. Don Juan. Don Juan. Y yo estaba en el convento. Yo decía que todo con gran valor para salvarnos. Vos os desmayasteis. Y don Juan nos trajo a su casa para descansar y deponernos. Continúo yo. Voy a ver si se han conectado a alguno o un club más. No. Continúo yo. Doña Inés. Pues juro que nada recuerdo. Pero estamos en casa de don Juan. Oh, marchemos, Brígida. Yo tengo la casa de mi parri. Brígida. El caso que no podemos ir. El río Guadalquivir nos separa de Sevilla. Pero no sé por qué estáis tan preocupada de verdad, doña Inés. Doña Inés. Me confundís, don Brígida. Aunque desconozco el mundo y sus costumbres. Sé que la casa de don Juan no es sitio para mí. Tú me distes la carta de don Juan y me hablabas de él todas horas. Me contaste sus mil virtudes y me juraste que estaba enamorado de mí. Me has embrujado y confundido el corazón. Amo a don Juan, sí. Pero mi obligación y mi honor tiran de mí. Volveremos en un bote a la ciudad. Vamos, Brígida. Mónica, continúa. Voy. Doña Inés y Brígida van a salir del cuarto cuando entra don Juan, que acaba de llegar de Sevilla. Don Juan, ¿a dónde vais, doña Inés? Doña Inés, dejadme salir, don Juan. Don Juan, que os deje salir. Me entiendo. Doña Inés. Brígida interviene en la conversación para ayudar a don Juan. Brígida. Señor, seguro que don Gonzalo ya conoce el incendio y estará preocupado por su hija. Don Juan. Ah, el incendio. No os preocupéis por don Gonzalo. Le he enviado un mensaje. Y ya sabe que estáis segura conmigo. Doña Inés. Fundación Personas Zamora. ¿Quién quiere continuar leyendo? Gustavo. Gustavo. Calmate, Inés. Vida mía, descansa aquí. Y oiga el triste cárcel que es el comento. Ah, Inés, está capaz. Inés, estaría apartado del río. La luna brilla más y se vestía mejor. No es cierto, no se llamó. La suave grisa trae el olor de las fósforas y respira, amor. No es cierto, paloma mía. El que se la canta entre los olivos y moridos y respira, amor. No es cierto, la febronía. Mis palabras que llevan a tu corazón y que quieren extender lo que espían, amor. No es cierto, estrella mía. Esas lágrimas y dulces que caen por tus mejillas y el corojo. Como jalo y virtud, calma, respira, amor. No es cierto, no sabía. O sí, mis mayores vagos, me amáis como yo os amo. Mirad mi corazón bendito a vuestros pies. Continúo yo. Voy a ver si se ha conectado alguien. Sigue sin contestarse ninguno. Doña Inés, oh, don Juan, callad por Dios. No resistiré mucho tiempo vuestras palabras. Parece que mi cerebro enloquece y arde mi corazón. Tal vez poseéis un amuleto, don Juan, que me atrae en secreto hacia vos. Tal vez el demonio os ayuda, don Juan, a conquistar a las mujeres. ¿Qué puede hacer? ¡Ay de mí! Si mi corazón ya es vuestro, no, don Juan, puedo resistirme a vos. Tu presencia me enloquece, tus palabras me alucinan, tus ojos me maravillan y tu aliento me venena. Don Juan, don Juan, os lo suplico. Amame y, oh, arráncame el corazón, porque os amo. Mónica, te toca. Voy, don Juan, alma mía, vuestras palabras se me cambian de la cabeza a los pies. Puede que este amor sea cosa de Dios, que quiera hacerme bueno con él. Os amo de tal manera, don Inés, que me siento capaz de la virtud y el bien. Don Inés, oh, don Juan, de mi corazón. Don Juan, silencio, ¿habéis escuchado? Alguien viene y está inmovado. Embozado, perdón. Dice don Juan mirando por el balcón. Don Juan, entrad en este otro cuarto con Brígida. Doña Inés, yo no tardaré. Doña Inés, debemos ver a mi padre y hablarle de nuestro amor. Don Juan, iremos en cuanto se haga de día. Doña Inés y Brígida pasan al cuarto de al lado. Don Juan recibe al visitante. Fundación Personas Zamora, ¿quién quiere leer ahora? Verónica. Vengo a matar. ¿El caballero? El caballero ha envoltado, resuelto a ser don Luis. Vengo a matar a don Juan. Hoy, habéis hecho pasar por mí. Habéis enseñado a doña Ana. Habéis enseñado a doña Inés y a Luis, trae, trasladado, sobre ella, sabe, ni don juego limpio. Gane la apuesta. Pero si tanto os puede perderla. Decís, ¿cómo puedo compensarlo? Y así lo haré. Yo, amaba a doña Ana. Don Juan, no am compalmante. No hay más compalmante. No hay más compalmante. Yo, amaba a doña Ana. Yo, amaba a doña Ana. Y yo, amaba a doña Ana. pero solo en él. Continúo yo. Mientras llega don Gonzalo, don Juan le dice a don Luis, don Juan, don Luis, está claro que os fiáis de mí porque habéis venido hasta mi casa. Además ya conocéis mi valor. Así que no duro en suplicaros que esperéis en un instante para abatirnos. Don Luis, no dudo de vuestro valor, don Juan, pero no me fío de vos, don Juan. Doña Inés está aquí. Las dos apuestas gané y un asunto pendiente tengo con don Gonzalo, que no debo dejar asuntos pendientes. Si me podéis matar en el duelo. Don Luis, habéis conseguido a doña Ana y a doña Inés en el mismo tiempo, pero no puedo fiarme atender a don Gonzalo. Puede salvaros de reñir conmigo. Don Juan, miserable, nadie más de vos dudaría de don Juan. No tengáis tanta prisa por vengaros, que cuando atienda a don Gonzalo, enseguida nos batiremos vos y yo. Mónica, te toca. Voy. ¿Por cuál es la página? ¿Por la sesenta y seis? Sí. Vale. Don Juan pide a don Luis que le espere en otro cuarto. Don Luis sigue desconfiando de don Juan, pero acepta esperar en otro cuarto, con la promesa de poder escuchar la reunión entre don Juan y don Gonzalo. Don Luis entra en el cuarto y don Juan espera a don Gonzalo de rodillas. Don Gonzalo entra y dice, Don Gonzalo, ¿dónde está? ¿Dónde está ese traidor? Don Juan, aquí estoy, don Gonzalo. Don Gonzalo, ¿de rodillas? ¿Te burlas de mí, tan malvado eres? Don Juan, guardad vuestros insultos, anciano. Escuchadme solo un momento. Don Gonzalo, miserable, ¿qué puede decir tu lengua que borra lo que tu mano escribió en esa carta a don Inés? Don Gonzalo, muestra la carta que dejó caer a don Inés cuando se desmayó. Fundación Pesona Zamora, ¿quién continúa? Sí, aquí yo. Don Gonzalo jamás niña en el tribunal ante ningún nombre. No he suplicado nunca ni a mi padre ni a mi hered, pero ahora vengo a suplicarte a vos. Don Gonzalo, yo adoro a don Inés. Amo a su hermosa, lo que amo es su virtud. Estoy seguro de que el cielo le trajo a mí para salvarle del pecado. Lo que no puedo hacer, ni la ley ni la iglesia, puede hacer don Inés. Yo fui un don Inés, un ángel. Puedo ser con el amor de don Inés. Seré el clavo de tu hija, Gonzalo. Y en tu casa viviré. Vos decidiréis cómo lo de vivir y cómo lo he de gastar mi fortuna. Cumpliré todas las pruebas que me pongáis. Y cuando decidáis que me dejezco a quien es, yo le daré un buen esposo. Y ella me llevará al cielo. Continúo yo. Don Gonzalo, basta, don Juan. No aguanto más tus cobardes palabras. Antes que tu esposa muerta, prefiero a doña Inés. Don Juan, pensadlo bien, don Gonzalo, que me enviáis al pecado otra vez. Don Gonzalo, devolverme a mi hija. Entra don Luis, riéndose y burlándose. Don Gonzalo, ¿quién es este hombre? Pregunta don Gonzalo, refiriéndose a don Luis. Don Luis, un testigo del miedo de don Juan. Y un amigo para vos, don Gonzalo. Don Juan, ya ves que la ira de Dios junta al padre de doña Inés y al vengador de doña Ana. Don Juan, basta, dejad esta burla. Si os burláis de mis buenas intenciones, volveré a ser el don Juan Tenorio que conocéis. Mónica, te toca a ti. Don Juan, don Gonzalo, me enviáis de nuevo el pecado. Me enviáis de nuevo el pecado. Cuando Dios me juzgue, tú responderás por mí. Don Juan mata de un tiro a don Gonzalo. Don Gonzalo cae mientras dice, don Gonzalo, asesino. Don Luis, y vos, don Luis, que me tratáis como a un vulgar ladrón, mirad cómo os mato cara a cara. Don Luis y don Gonzalo se baten en duelo con espadas. Don Juan mata, don Juan mata a don Luis y don Luis cae mientras dice, don Luis, Jesús. Don Juan se queda solo y habla consigo mismo. Don Juan, quiero ser bueno. Y el cielo no me abrió sus puertas. Si Dios me quiere pecador, así será. Pero de mis actos responderé, responderá él y no yo. Fundación Personas, amor, ¿a quién continúa? Entre Ciutti, entra Ciutti y avisa a don Juan, que vienen los aguaciles. Don Juan y Ciutti saltan por el barcón y se oye como caen al rey. Hoy en la Italia, en el barco de don Juan. Los aguaciles entran en el cuarto, ven a los muertos, y en cuanto a la iglesia y doña Lucía. Ven, ya hemos terminado ahora mismo de leer el capítulo número 4 de don Juan Tenorio. Ahora mismo os voy a hacer una serie de preguntas para que me las respondáis acerca de este capítulo. En la primera pregunta es, ¿qué le pasa, qué pasa en la casa de don Juan en Sevilla? La primera pregunta. ¿Quién la responde? Por ejemplo, Fundación Personas Zamora. ¡Danos tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos varias respuestas. Sí, sí, con contado. Una, que se va a tener un duelo por el ingreso. Otra, por ahí, ¿qué dicen? Que esconden a la ingresa indígena y después se va a tener un duelo. Que hubo un incendio horrible. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Qué le cuenta Doña Brígida a Doña Inés, Mónica? Pues, ¿qué le cuenta Doña Brígida a Doña Inés? Pues, le cuenta sus problemas que ha tenido con Don Juan. Tercera pregunta. ¿Por qué se tiene que marchar Doña Inés? Fundación Personas Zamora. ¿Por qué no quiere estar en casa de Don Juan? Que no quiere estar en casa de Don Juan. Cuarta pregunta. ¿Qué te parece el poema que le cuenta Don Juan a Doña Inés, Mónica? Pues, el poema a mí me parece muy interesante. Está muy bien. Quinta, quinta pregunta. Aparece un caballero. ¿Quién? Fundación Personas Zamora. Don Gonzalo. Bueno, primero Don Luis. Don Luis. Y después Don Gonzalo. Sexta pregunta. ¿Qué tal te parece la conversación de Don Gonzalo y Don Juan, Mónica? Pues, a mí la conversación que tienen Don, me parece, vamos, me parece interesante la conversación que tienen. Séptima pregunta. ¿Qué hace Don Juan a Don Gonzalo? ¿Qué te parece Fundación Personas Zamora? Suplicarle y para que no se pasen con Dios, ¿eh? No, 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 novena pregunta. ¿Qué te ha parecido este capítulo, Mónica? Muy bien. ¿Qué tal, qué os ha parecido este capítulo, Fundación Personas Zamora? Bien, Mónica. Muy romántico. Y la décima y última pregunta. ¿Qué parte de este capítulo te ha gustado más, Mónica? Pues, a mí me ha gustado más la de... A mí me ha gustado más el capítulo del final. Fundación Personas Zamora. ¿Qué parte te ha gustado más de este capítulo? El problema. Ahora, ya que hemos acabado las preguntas del cuarto capítulo de Don Juan Tenorio, ahora mismo voy a dejar de presentar y os voy a decir la siguiente fecha para el club de lectura. Tomar nota. Va a ser el día 12 de junio a las 4 de la tarde. Como sabéis, la grabación, todas las grabaciones que estamos haciendo de todos los libros de club de lectura, la tenéis en el canal de YouTube de Plena Inclusión. Todas las reuniones. Y la próxima reunión que va a ser de 12 de junio a las 4 de la tarde vamos a contar el quinto capítulo de Don Juan Tenorio. Que ya se está acercando poco a poco el final del libro. Que ya solo nos quedan tres sesiones de club de lectura para acabar el libro. El quinto, el sexto y el último capítulo que es el séptimo del libro. Vale, pues nos vemos el día 12 de junio a las 4 de la tarde. Hasta luego. Vale. Adiós.